Ecos Today Radio, en 60 segundos. Francisco Naranjo, CEO del Banco Internacional, en Ecos Today Radio, dijo... Más allá de los números, más allá de lo digital, más allá de la modernización e innovación, también está el propósito de sostenibilidad del banco. Entonces, ahí que hemos hecho, como tú bien mencionas, una serie de iniciativas, entre las cuales está equidad de género, estamos compartiendo con ONU Mujeres, propósito también, estamos también con Pacto Global, estamos con las multilaterales, acompañándoles en todo lo que son financiamientos sostenibles. Y tuvimos la invitación el año anterior de la Corporación Financiera Internacional de invitarnos a que Banco Internacional sea el primer banco en Latinoamérica en emitir bonos azules. Gracias por ver el video.